¡Buenos días! ¡Buenos días, Venezuela! ¡Buenos días! ¡Hermosísima, preciosísima Caracas! ¡Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a TV! ¡Buenos días en la mañana! ¡Felices contentos por un día más! ¡Dándote gracias a ti, querida amiga! ¡A ti, querido amigo, por preferirnos! ¡Mañana trrrrrrrrrr! ¡Es un mañana! ¡Por eso desde ya comienza a reportar sintonía! ¡Mi gente de La Soledad! ¡Mi gente de San Onofre! ¡La gente de El Toro! ¡Sigue llegando mensajes porque mi gente de Mérida, San Carlos, Barquisimeto en sintonía de TV! ¡Es en la mañana! ¡Y si quieres contactarte con nuestros especialistas, facilito, llama al estudio! ¿A qué número? ¡Ahí aparece porque el servo 12-237-882 y el servo 12-238-5126! ¡Está listo para que te puedas comunicar con nuestros especialistas! ¡Y si nos quieres ver desde tu móvil o desde tu computadora, facilito por la www.tv.gov.be! ¡Eh! 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 ¡Ya lo sabes! ¡No tienes excusas para alejarte! ¡Ni un segundo de nosotros! ¡Mi gente de Clarines, Puerto La Cruz! ¡Mi gente de Tokuyito, El Callao! ¡Mi gente de El Limón, El Orsa! ¡Pizza, presenta en TV, San La Mañana! ¡Y están reportando sintonía! ¡Nada más y nada menos que la presidenta de nuestro canal! ¡Y el tributado, Winston Vallenilla! ¡Les mandan saludos, cariño, amor! ¡La señora Marlene de Andrade! ¡Le manda bendiciones a toda Venezuela! ¡Mi gente de Tuna Puig! ¡Mi gente de Calaozo! ¡Por aquí sigue llegando mensajes! ¡Río Chico! ¡Niza que está en sintonía! ¡Llegó el momento de recibir a mis animadores estrellas! ¡Porque está listísima la bellísima Fabita Vegas al otro lado! ¡Carnita, Carlita Ozuna! ¡También dice presente Dulcita Vallenilla! ¡Héctor Medina y sí! ¡Te invita a buenos días, buenos días, muchachos! ¡Feliz mal! ¡Pero mira, súbemele más música porque está la huertica, la huertica! ¡Eso! ¡Mira! Hoy no lo mandamos romántico porque la música dice vamos a pasarla bonita, vamos a pasarla bonita durante dos horas de programación con el mejor contenido que usted va a encontrar en la televisión venezolana Romántico, mire, romántico como la flor que tiene en el cuello usted ¡Uy, Dios mío! ¿Dónde está? Aquí, aquí, ¿dónde está mi querida Cindy? ¡Mi buenos días! ¿Dónde está la flor? Aquí, 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 para que te doy un beso de fuego Aquí, 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 aquí Miren, señores, porque no sé cómo, porque esto apenas comienza porque es mi muchacha ¡Te besa la viola! Yo tengo miedo, muchacha, porque ustedes hoy se vistieron como angelical y usted se vistió como mala Mira, porque yo siempre soy el lado oscuro de tu corazón, Héctor Medina Soy responsable y buen... Buenos días, señor, ¿te ves? ¿Cómo amanece? Buena educación, pero ven acá Ajá No sé, ¿cómo puedo decir? Te estás juzgando a mí ¡Buenos días, Héctor Medina! ¡Buenos días, Héctor Medina! ¡Buenos días, Héctor Medina! ¡Buenos días, Héctor Medina! ¡Buenos días a toda Venezuela! Usted no le haga mucho caso a Héctor Medina porque él siempre... Yo siempre soy como el lado oscuro de su corazón Él siempre quiere ponerme... ¡Cuidado con un toro! ¡Sí, sí, sí, cuidado! ¡Cuidado con un toro! ¡Las mujeres malas también son buenas! ¡No sé! ¡Claro, por supuesto que sí! Eso fue justo positivo el fin para ti, Héctor Medina ¡Buenos días, muchachas! ¡Buenos días, Dulce Vallenilla! ¡Buenos días, mi tindipita! ¡Siento que no te veo como desde ayer! ¡Señor Tevez! ¡Dígamelo! ¡Me la llevé a entrenar! ¡Le hice un circuito! ¡Y esta mañana amaneció que le duele todo ese cuerpito! ¡Con razón venía cojeando! ¡Ah, sí, señor Tevez! ¡Pero este cuerpo lo vamos a poner súper fitness! ¡Buenos días, abuelitas, abuelitas! ¡Vamos de casa que nos sintonizan desde temprano! ¡Y lo consentido que todavía no han comenzado clases! ¡Mi amor y mi cariño, mi respeto para ustedes! ¡Gracias por sintonizarnos desde temprano! ¡Hoy tenemos un programa de lujo, señor Tevez! ¡Sí, señorita! ¿Se tomó su cabecito? ¡Ya me lo tomé! ¿Estecito de naranja? ¡No, eso no! ¡No quise mezclar hoy! ¡Me parece muy bien, señor Tevez! ¡Buenos días, Carla Osuna! ¿Cómo amaneciste? ¡Aparte de bella y bronceada! ¡Aparte de bella y bronceada, mi queridísima Dulce! ¡Buenos días, Venezuela! ¡Buenos días! ¡Mira, yo llegué feliz porque estaba en los roques! ¡Adiós! ¡Por ahí la viva! ¡Hola, mi queridísima Dulce! ¡Hola, mi queridísima Dulce! ¡Están en los roques disfrutando de las hermosas playas que tiene nuestro país, Venezuela! ¡Señor Tevez, usted ha ido a los roques! ¡No ha ido! ¡No ha ido! ¡Como en dos o tres oportunidades me han pautado para una producción, pero no pude ir por ocupaciones! ¡Señor Tevez, tiene que ir! ¡Yo siempre lo digo, deseo que todos tengan la oportunidad, aunque sea una vez en la vida, de visitar los roques! ¡Pero voy a decir, quién te regaló ese viaje! ¡Pues Héctor Medino! ¡No, Héctor Medina! ¡Milo, Milo! ¡Mi suegra! ¡Sí, señor Tevez, Héctor Medina tiene un viaje para este fin de semana porque está de cumpleaños! ¡Ah, muy bien! Yo no sé, esa pregunta suya a los roques siento que es una invitación que usted me está haciendo, pero no voy a ir. Ya, no, ya va, señor Tevez, un momento. Si era una invitación, lo que pasa es que no se la quería hacer tan formal. Ahora sí, señor Tevez, usted quiere ir a los roques conmigo el próximo fin de semana. ¡Ay, Dios mío! No, me da miedo. ¡Uy, Dios mío! Bueno, señores, martes, que usted, señores, tiene que perdonar un nuevo día y sobre todo un nuevo día para lograr los proyectos, ¿no? Es así, Héctor Medina, pero también es martes de compartir las redes sociales para que la gente vea ese viaje a los roques de nuestra Carlitosuna, ¿dónde lo pueden ver? Así es, por allá nos vemos en Instagram, arroba K-A-O-S-1-0-7. Voy a seguir publicando fotitos de los roques para que se anime, señor Tevez, y se anime también usted, Venezuela. Las redes de la casa, arroba Tevez en la mañana, arroba Tevez en el piso, al día dulce. María Pañerilla en Instagram y en TikTok. Por allá me pueden mandar besitos de M. ¡Cuidato! Yo le doy el besito el día de hoy. ¡Cuidatito! Mira, trivia para mis redes sociales. Usted dice que me voy de viaje este fin de semana, opción A para los roques, opción B para Margarita, ¿qué dices tú? Arroba Héctor Medina, ¿qué dices tú? Opción C con Cindy Pita. Ok, perfecto. No sé a dónde sea, pero nos vamos juntos. Usted también tiene que seguir, arroba Tevez en la mañana, cuidadito por ahí, como dice nuestra musicalización, arroba Cindy Pita en Instagram y en TikTok. Y por supuesto, vamos a encender el rinconcito de Saúl y a darle los buenos días a Fabita Vegas. ¡Eso! ¡Gracias, Cindy! Y miren, yo por aquí me encuentro muy bien acompañada con Paul. Por favor, señor director, una vueltica. Yo también merezco la vuelta. Una vueltica. ¡Eso! Con esa vueltica. ¡Eso! No, ¿cómo pasó? Así es, estamos contentos. ¿Cómo pasó el día ayer? ¿Cómo lo pasó? ¿Cómo la pasó? ¿Cómo la pasó? La pasé muy bien, señor Tevez, sobre todo acá con este equipo espectacular. Una mañana bendecida y fabulosa. Un beso para toda Venezuela. También por todos sus mensajes a través de las plataformas digitales. Señor Tevez, le traje por ahí torta. Sí, señorita. No se vaya a ir. No. Por ahí le guardé un pedacito de torta. Ok, señor Tevez, yo contenta porque me encuentro con Paul. Hoy vamos a hacer un mixto de camarones y calamares rebosados. Al estilo, ¿adivine de quién? Al estilo Mariela. Mariela, ¿cómo estabas, Paul? Bienvenido nuevamente a tu casa. Te ves en la mañana y cuéntanos sobre esta receta. Buenos días, Fabi. Señor Tevez, ¿está de negro hoy, señor Tevez? Oh, sí, de negro y azul. Estuviste de cumpleaños ayer, Fabi, ¿no? Claro que sí, estuve de cumpleaños. Tenías que haber venido ayer, Paul. ¿Cuánto cumpliste? ¿15, 16? No, 19. Eso no se dice. 19, cumplí 19. Cuéntanos un poco sobre la receta, Paul. ¿La preparas? Lo de la edad lo digo después. Buenos días, Venezuela. Señor Tevez, bueno, la receta está súper sencilla, Fabi. Son unos camarones, son unos vistos rebosados de camarones y calamares al estilo Mariela. ¿Por qué Mariela? ¿Por qué Mariela? Porque es nombre de mi esposa. ¡Ay, un saludo para la esposa de Paul! Bueno, rápidamente cuéntanos de qué se trata todo esto. ¿Por qué hacer esta receta en la mañana de hoy, Paul? ¿No se sentiste la curiosidad? Traje la curiosidad de hacer esta receta para que toda Venezuela vea la preparación de un visto rebosado. Ok, bueno, entonces para que toda Venezuela pueda anotar también la receta, por favor, señor director, vamos a colocar la receta en pantalla para que ustedes tomen papel y lápiz. Señor Tevez, me apoya en esta oportunidad. Claro que sí, los ingredientes para este mixto rebosado de camarones y calamares al estilo Mariela son los siguientes. 300 gramos de camarón crudo, 300 gramos de calamares, ajo, sal al gusto y para el rebosado, muy importante, 200 gramos de harina de trigo, 3 huevos y sal al gusto. Esto está, mira, lo pienso y ya me dan ganas de comerlo, pero vamos a saber ahorita cuál es el primer paso. El primer paso que debemos hacer en Venezuela es limpiar nuestros camarones, limpiarlos porque ellos tienen como una venita por aquí. Ok. Es necesario limpiarlo. Lo vayan a cocinarlo así y me echen la culpa a mí del camarón. ¿Qué sucede si no le quitamos eso que usted le quita? Bueno, le comento algo, Venezuela, señor Tevez. Es necesario el higiene en cada preparación y también una intoxicación. Es muy importante. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede si no se lo quitamos? ¿Qué sucede? Bueno, yo creo que nos podemos intoxicar, señor Tevez. Nos podemos enfermar, nos puede dar un dolor de barriga, o sea, muchas gestiones. Ah, ok. Importante entonces limpiar nuestros calamares y nuestros camarones. Rápidamente tus redes sociales, Paul. Arroba Paul Fabricio Andrade Orge. Arroba Fabita Vegas en Instagram y en TikTok. Y el señor Tevez se encuentra al otro lado del estudio. ¿Será que está acompañando al equipo de Ejercítate en la mañana de hoy? Claro que sí, llegó el momento. Ejercítate con Guileima Correa. Ella es instructora de funcionales y entrenadora personal. Buenos días, mi querida amiga. Buenos días, señor Tevez. Buenos días, Venezuela. Feliz martes. ¿Qué me trae la mañana de hoy? Cuéntenos, cuéntenos. Hoy vamos a hacer un poquito de Fit Combat, artes marciales fitness. Y bueno, vamos a disfrutar, ¿ok? Cuatro. Tres. Dos. Eso. De plaza. Bien. Atrás. Una vez más. Bien, eso es. Dos más. Bien. Una más. Última. Bien. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Lanchos. Uno. Dos. Tres. Directo. Cuatro. Tres. Dos. Vente. Uno. Dos. Tres. Directo. Cuatro. Tres. Dos. Dame dos más. Bien. Tres. Ok. Una más. Tú vas a sumar. Voy. Dame cuatro, Jompi. Cuatro. Tres. Dos. Open. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Vente. Tres. Bien. Cuatro. Tres. Dos. Dos más. Bien. Recuerden seguirnos. Arroba. Combat. Amar. Ya mi gente de Venezuela en sintonía, mi gente de Caicara, mi gente de por aquí, por aquí, chequeo de Barquisimeto, también dice presente mi gente de Cumaná, la gente de Maia, Guanate, siempre en sintonía de TVS en la mañana. Sigue reportando sintonía, mi gente de Okumare, por aquí, chequeamos, y la gente de Santa María te inspire, dice que está contentísima, haciéndole ejercítate con mi querida Gwileima, mi querida Gwileima, cuéntame, cuéntame. Y mientras seguimos con Gwileima, nos vamos a un breve corte y ya venimos con más de TV. TVS en la mañana, vamos a la cocina, mi querido Héctor, ¿qué me tiene? 9.25 de la mañana, con buena energía, porque el día de hoy está nuestro querido Chef Paul haciendo mixto rebosado de camarón y calamar, es al estilo Mariela. Mira, tiene que hacer un plato al estilo el señor TVS, al estilo de las muchachonas. Puede ser, puede ser. Mira, acércate a ir, porque el día de hoy vamos a saber cuál es el siguiente procedimiento de nuestra receta del día de hoy. Bueno, ya hablábamos en el anterior bloque de lo necesario de la limpieza del camarón y calamar, todo fresco. Ok, perfecto. ¿Por qué? Por un problema de, puede ser de autoxicación o puede ser de un dolor tentinal. Fíjate que en los ingredientes en el bloque anterior habían hablado del ajo. ¿Qué ajo recomiendas tú como Chef? Hay dos ajos, Venezuela. Uno criollo, que es el más pequeño, uno importado o el del polvo. ¿Cuál tú? Yo recomendaría el nacional. Ok. Porque lo podemos adquirir en cualquier lugar. Perfecto. Cuando hablamos de este plato, ¿qué contornos nos recomiendas? Pueden ser tres contornos, tostones, arroz o papas al puré. El arroz normal. Normal. Ok, perfecto. Manos a la hora, acércate al de ir nuevamente. ¿Cómo vamos a rebosar estos camarones? Bueno, vamos al primer paso. Tomimos dos huevos, cuidado. Ok, perfecto. A ver, ¿con agua? Claro. ¿Por qué con agua? Porque vamos a diluir. Ok. ¿Cómo sabemos cuántas tazas de agua utilizas? Vamos a, para esta preparación, dos tazas de agua. Ok, recordando que tenemos 300 gramos de camarones, utilizamos dos tazas de agua mineral para allí, dos huevos. ¿Lo batimos normalmente? Lo batimos, lo batimos nada más. ¿Cómo se llama el procedimiento? Cuando te haya así la textura. Perfecto. Cuando te haces con la espumita. El espumillo. Ahora bien, ¿el siguiente paso? El siguiente paso. Vamos a agarrar un toque de sal. Toque de sal. ¿Sabes que hay sal marina, la que estás utilizando? La gruesa y la refinada. Y hay otra rosada. ¿Cuál es la diferencia? La rosada porque le da mayor calidad a cada plato, le da mayor calidad. Perfecto. Y la normal, un sabor mínimo. La gruesa yo le tengo un poquito de miedo porque normalmente a veces uno echa como una pizquita, pero ya está más salado y uno no sabe cómo distinguir la cantidad. Ya tenemos la parte de los huevos. Ahora, ¿el siguiente paso cuál sería? El siguiente paso. ¿Sabías algo, Héctor? ¿Cuál sería? Esto fue uno de los primeros platos que yo, yo, como se llama, realicé en mi carrera. Realizaste. Me encanta. Que es como el secreto de la nona. Tiene una historia, bueno. Ok, perfecto. Ahora bien. Segundo paso, vamos a agregar nuestros calamars. Ya lo limpiaste. Ya están limpios. ¿Cómo lo limpiaste? Hágame entender para que todas las personas que están en sintonía y que se acaban de enganchar. Vamos a limpiarlo, un toque de limón y agua para desinfectar. Con el limón no se van a comenzar, ojo, yo no soy erudito en la parte de gastronomía, pero si hablamos de ceviche y si le echo limón, como que se cocina, ¿cierto? Claro, pero este es diferente porque el procedimiento, agua y un toque de limón. Con buen contenido y buena música, yo doy mi vueltica porque este plato, no sé, yo creo que yo lo voy a recomendar con todas las muchachas, señor TV. Pero vamos a recordar nuestras redes sociales. Antes de las redes sociales, quiero mandarle un saludo a mi cuñada, Tidia. De verdad, dejaste los perros solos en la casa. Juega con ese perro y que estoy de mitad que me mordía. Mira, 9 y 26 de la mañana, arroba Héctor Medina TV. Interactúan con nosotros, Héctor. Por favor, María Luisa Pérez dice, mándame un beso desde Valencia, mi amor. Y este beso también es para Fabi, que se encuentra en el otro lado del estudio. Mi Héctor, espectacular. Qué bueno que me hagas este pase porque tenemos buena información para toda Venezuela. Ustedes saben que a nosotros nos gusta darles esos tips para la vida diaria, para la vida cotidiana. Y nosotros con gusto vamos a poder hablarles de temas importantes, sobre todo para la salud. ¿Usted sabía que me está viendo ahí en casita que caminar te ayuda a mantener un peso saludable? Pues es así, esta actividad física es una excelente manera de quemar calorías y fortalecer los músculos. Venezuela, al caminar a un ritmo moderado durante al menos 30 minutos, la mayoría de los días de la semana, puedes contribuir significativamente a tu objetivo de pérdida o mantenimiento de peso, que es lo que todos queremos durante esta temporada antes de diciembre, para mantener un cuerpo espectacular para las fotos de diciembre. Caminar no solo te ayuda a quemar calorías, sino que también ofrece una amplia gama de beneficios para tu salud en general. Al incorporar caminatas regulares en tu rutina, puedes mejorar tu salud cardiovascular, fortalecer tus huesos y músculos y también reducir el estrés, que es muy importante, y mejorar tu estado de ánimo. Además, caminar al aire libre te permite conectar con la naturaleza y disfrutar del entorno que te rodea. Particularmente a mí me gusta caminar, es bueno hacer cardio. Además, nos entretenemos un poco porque podemos ir pensando, podemos ir analizando sobre nuestras situaciones de vida y mejorar, establecer metas diarias y muchísimo más. Por eso es muy importante caminar a la hora que usted quiera, Venezuela, en la mañana. O puede ser también en la tarde, al caer la noche, lo importante es mantener el cuerpo ejercitándose. Yo me voy a quedar de este lado, bien sentadita para seguir leyendo un poco más sobre lo que es la rutina de ejercicios y también las caminatas en la mañana. Mientras tanto, nuestro querido Juan Pablo Centeno ya está con nosotros porque nos va a hablar sobre los 12 signos del Zodíaco. Claro que sí, Fabi. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Que Dios Todopoderoso, los ángeles y arcángeles abran el camino hacia la evolución, señores. Hoy hay un eclipse en el signo Pisces. Vamos a estar conversando con Rosy Capote. No se pueden perder lo que trae este eclipse para cada uno de ustedes. Y comenzamos con las 12 constelaciones del Zodíaco. Y comenzamos con el ascendente en la carta natal. Comenzamos con Aries. Aries, cierra tus ojos. Pídele al universo. Hoy, tu cuadro guía espiritual te va a dar un mensaje en evolución y firmeza. Para ti, marca inicialmente. Fíjate algo, Aries. Debemos dejar las perturbaciones espirituales. Acá viene marcando que hay que sanar cosas dentro de nosotros mismos para poder evolucionar. Marca un espíritu de un hombre mayor que te acompaña y te cuida. Acá viene marcando que hay un vencimiento a nivel legal. Hay un documento o algo relacionado a nivel legal de cuál vas a salir con éxito. Marca que me le vas a encender una vela blanca, un vaso con agua. Vas a rezar un Padre Nuestro, una Ave María y un Credo. Y vas a pedir evolución y firmeza a tu cuadro guía espiritual. Marca la espiritualidad de un pariente que partió hace poco y que necesita atención para poder evolucionar. El mensaje para ti toma el control y actúa. Esto quiere decir que debemos pedirle a Dios Todopoderoso que nos abra el camino hacia la evolución. Porque siempre vamos de la mano de Dios. Leo, vamos a ver qué dice el mundo espiritual. Hoy, Leo, se encuentra el sol o el sol se encuentra en Leo el día de hoy. Vamos a ver qué dice el mundo espiritual en Virgo, señores. Vamos a ver qué dice el mundo espiritual en este momento y en esta hora en el nombre de Dios Todopoderoso. Leo, para ti marca inicialmente, fíjate algo, dice que me le vas a encender una vela roja a Santa Bárbara bendita. Acá viene marcando que debemos cuidarnos mucho la atención, la circulación. Marca el mundo espiritual que coloques los pies sobre la tierra, Leo. Dice que hay algo dentro de tu hogar que no estás viendo de una forma clara. Marca el mundo espiritual el día de hoy que me le vas a encender una vela morada a San Lázaro bendito, pidiendo protección, firmeza y evolución. Dice que no te autodestruyas, que veas exactamente en la posición que estás, Leo, para que vaya siempre de la mano de Dios. El mensaje para ti, comprensión. Vamos a analizarnos, vamos a analizar nuestras actitudes. Y basado en esto, ver en qué estamos fallando para poder evolucionar. Sagitario, vamos a ver qué dice el mundo espiritual en este momento y en esta hora. Sagitario, cierra tus ojos, pídele a ese eclipse, a esa luna que hoy se va a convertir en una fuerza superior a través del campo espiritual. Sagitario, para ti, el mundo espiritual hoy te da este mensaje. Viene marcando inicialmente. Fíjate algo, dice que debemos estar atentos a nuestros padres, mucho cuidado, la tensión, la circulación, molestias que puedan ser tomadas de forma inmediata. Acá viene marcando que debemos cuidarnos de traiciones, Sagitario. Mucho cuidado con esto, brilla el sol, dice que no dejes de brillar. Que no permitas que otras personas te roben tu energía. Dice que avance, dice que vayas a la iglesia y le enciendas una vela blanca a la Santísima Trinidad. Y vas a pedir evolución y firmeza. El mensaje para ti viene marcando, da un paso atrás. Cuando nosotros damos un paso hacia atrás, solo es para tomar impulso y ver en qué nos hemos equivocado para transformarla en posibilidades de éxito. La casa del dinero, la casa de las oportunidades, Tauro. Vamos a ver qué dice el mundo espiritual en este momento y en esta hora, Tauro. Pídele a ese ancestro, a esa persona que te amó, que te quiso y que el día de hoy te da toda la luz, Tauro. Vamos a ver qué dice el mundo espiritual. Para ti viene marcando celebración. Dice, Tauro, que no todo está perdido. Que las decisiones que tomaste en el pasado debes reafirmarlas hoy en día, pero a nivel espiritual, para tomar mejores decisiones. Marca la espiritualidad de un hombre mayor que te acompaña y te cuida. Dice, para este signo, que debes encender una vela azul a San Miguel Arcángel, pidiendo protección, firmeza y evolución. Mandan a Tauro a ir al cementerio y atender una espiritualidad que está pendiente. Marca, a través del campo espiritual, que es tiempo de colocarnos bonitos o bonitas. ¿Para qué? Para encontrar ese amor que va a cumplir muchas funciones en nuestra vida y nos va a hacer evolucionar. El mensaje para ti, ángel de la guarda. Vamos a pedirle a nuestro ángel de la guarda que nos quite de donde no debemos estar y que nos coloque donde esté el éxito y la firmeza. La casa número seis. La constelación de Virgo. Vamos a ver, Fabi, qué dice el mundo espiritual en este momento y en esta hora. En el nombre de Dios Todopoderoso, Virgo. Vamos a ver qué dice el mundo espiritual en este momento y en esta hora. El sol se encuentra en Virgo, señores. Está haciendo oposición a Pisces con el Eclipse del día de hoy. Acá viene marcando para ti que te puedes bañar con agua bendita y vinagre para quitar cualquier perturbación. Acá viene indicando a este signo que debemos tener mucho cuidado con cosas que puedan dejar en la puerta de tu casa. Marca el mundo espiritual que debes colocar flores. Dice para ti, Virgo, que debes alegrarte, que debes avanzar. Has luchado mucho en esta vida y te falta mucho más que luchar. Pero siempre cuentas con la bendición de Dios Todopoderoso. Dice que los miedos internos no te pueden limitar. Y que simple y llanamente debes tomar el control de tu vida para que siempre vayas de la mano de Dios. El mensaje para ti, sinceridad y comunicación. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos, Virgo. Medio escalofrío este signo, señores. Vamos a ver qué dice el mundo espiritual para Capricornio. Capricornio, Capricornio, en evolución, en firmeza, bajo la mano de Dios, Capricornio. Hoy las estrellas, hoy la luna se pinta roja. Vamos a ver qué dice el mundo espiritual para Capricornio. Para ti, marca el mundo espiritual. Deja ir a quien se tenga que ir, Capricornio. Toma las decisiones para poder evolucionar. Toma conciencia del pasado y no vuelvas a él. Simple y llanamente la pieza fundamental de tu vida es tu familia. Y debes tomar conciencia de esto para poder evolucionar. Marcan encender una vela verde al arcángel Gabriel pidiendo sabiduría y entendimiento. Y sobre todo, Capricornio, no creas en chismes. No creas en comentarios de terceras personas para que vayas siempre de la mano de Dios. El mensaje para ti, manifestación. A través de los sueños tendrás señales porque siempre vas de la mano de Dios. Géminis. Vamos a ver qué dice el mundo espiritual hoy para Géminis. En evolución, en firmeza. Géminis, pídele al universo. Pídele a ese espíritu del cual siempre te acuerdas. Vamos a ver qué dice el mundo espiritual. Para ti, viene marcando. Fíjate algo, nadie te detiene, Géminis. Yo sé que eres un poco impulsivo o impulsiva, pero eso no te detiene. Eso es positivo ante las circunstancias de tu vida. Acá viene marcando el mundo espiritual que debes limpiar tu hogar. Puede ser con esencia de coco o lavanda. Dice, Géminis, suelta. No te quedes con circunstancias que no son tuyas. Porque te vas arropando de energía negativa y esto afecta tu relación. Acá viene marcando a través del campo espiritual que los cambios siempre son buenos porque traen oportunidades y siempre vamos de la mano de Dios. Dice acá, romance y conexión. Vamos a conectarnos con esta persona que nos acompaña. Vamos a preguntarles cómo se siente, cómo está, para que podamos evolucionar. La constelación número 7 marca el descendente en la carta natal. Libra. Vamos a ver qué dice el mundo espiritual. Venus se ubica en Libra, señores. Una semana de amor, de firmeza. Libra. Vamos a ver qué dice el mundo espiritual para mi signo el día de hoy. Para ti, Libra. Viene marcando. Llega dinero de forma inesperada, Libra. Eso está bien para nosotros los libranos, señores. Acá viene marcando. Que debes atender a tus mascotas. Mucho cuidado con esto. Acá viene marcando el mundo espiritual. Que eres bendecido por el mundo de los espíritus. Dice que me le vas a encender una vela blanca al ángel Daniel, el ángel de la misericordia. Porque marca más conexión con Dios Todopoderoso. Marca el mundo espiritual. Que debes quitarte la venda de los ojos. No somos monedas para caerle bien a todo el mundo. Pero simple y llanamente avanzamos. Porque siempre vamos de la mano de Dios. El mensaje para ti. Plan sagrado. Todo en esta vida, señores. Lo bueno o lo malo que nos sucede. Tiene una causa para que ese destino sea cumplido. Vamos con Acuario. Vamos a ver qué dice el mundo espiritual. Para el signo Acuario. El signo que va poco a poco, pero no se detiene, señores. Vamos a ver qué dice el mundo espiritual en este momento y en esta hora. Acuario. Vamos a ver qué dice el mundo espiritual. Para ti brilla el sol, las oportunidades. Has tomado buenas decisiones. Acá viene marcando que hay algo que le pediste a tus ancestros y se está cumpliendo. Pero también debes cumplir la promesa que le hiciste para que esto ocurriera. Acá viene marcando a través del campo espiritual. Fíjate algo. Dice acá, para este signo Acuario, que debes buscar un momento de paz. Un momento de tranquilidad. Donde puedas razonar exactamente el próximo paso. Para que no des pasos hacia atrás. Acá viene marcando el mundo espiritual. Que debes cuidar mucho tu espalda. Mucho cuidado con caídas. Acá viene marcando cambios a nivel energético. Dice que debes reforzar tu energía. Reforzar tu don espiritual para que puedas avanzar. El mensaje para ti, alegría y satisfacción. Vamos a agradecerle a Dios Todopoderoso. Vamos a agradecerle a nuestro cuadro guía espiritual. Para que nos llene de energía positiva. Cáncer. Vamos a ver que dice el mundo espiritual el día de hoy. Los cancerianos el día de hoy están mágicos, señores. La luna, el eclipse. Cáncer. Vamos a ver que dice el mundo espiritual en este momento y en esta hora. En el nombre de Dios Todopoderoso. Para ti viene marcando. Fíjate algo. No podemos ser luz para la calle y oscuridad para la casa. Si usted ayuda a otras personas a que estén condiciones estables. Usted también dentro de su hogar debe buscar la comunicación. Acá viene marcando el mundo espiritual. Que a veces las circunstancias nos arropan. Pero debemos saber exactamente qué es lo que es real en nuestra vida. Y lo que no lo es. Para poder despojarnos de cierta energía. Marca para el signo cáncer. Que es importante que coloques flores blancas dentro de tu casa. Y me le vas a encender una vela amarilla a la Virgen de la Caridad del Cobre. Porque dice que hay dinero. Dice que hay oportunidades. Acá viene marcando el mundo espiritual, intuición y mensajes divinos. Y esto es a través de las limpiezas que puedas hacer a nivel espiritual para que vayas siempre de la mano de Dios. El signo que renace de las cenizas. El signo que nunca se cansa de batallar. Escorpio, vamos a ver qué dice el mundo espiritual en este momento y en esta hora. En el nombre de Dios Todopoderoso, Escorpio. Vamos a ver qué dice el mundo espiritual. Para ti, viene marcando. Fíjate algo. Hay un espíritu de una mujer mayor que te acompaña y te cuida. Dice que te ha dado como señales hacia circunstancias o cosas que han ocurrido. Acá viene marcando el mundo espiritual. Que debes colocarte en la mano izquierda una cinta roja como protección para la envidia. Acá viene marcando el mundo espiritual que nadie te detiene. Pero tienes que tú creer en tu propio don y en tu fuerza para poder evolucionar. Porque lo que tal vez hoy ha bajado un poco en un futuro será un éxito en tu vida. Acá viene marcando que le pidas mucho a tus ancestros y antepasados para la evolución y la firmeza. El mensaje para ti, aprendizajes. Todo lo que ocurre tiene un porqué y esto nos lleva de la mano de Dios. La casa de los espíritus, donde hoy se va a realizar un eclipse que va a traer mucha fuerza, señores. Aparece Neptuno, aparece Saturno, aparece Pisces con un eclipse y una fuerza impresionante, señores. En el grado 25 de la casa de Pisces, hoy va a haber un eclipse con mucha fuerza. Pisces, para ti, el día de hoy, las estrellas y sobre todo la luna van a hablar. El mensaje dice, no te ciegues, ve las oportunidades que la vida te está dando. Es importante que hoy, Pisces, enciendas tu sexto sentido. Que entiendas que todo lo que ha ocurrido en tu vida tiene un porqué. Y basado en esto, comienza a conciliarte contigo mismo. Habla del autoamor, habla de la fuerza, la naturaleza. Acá dice que las oportunidades llegarán, pero tú mismo te puedes destruir. Aquí, no hay que quitarle la pata a la mesa para que se caiga, señores. Sino que simple y llanamente debes construir una vida basada en esfuerzo y sobre todo en agradecimiento a tu cuadro guía espiritual. Usted, que me está viendo en este momento, no se puede despegar del televisor hoy, señores. Vamos a hablar acerca de este eclipse y qué consecuencias positivas o negativas van a traer a cada signo del zodíaco. Así que no se retiren, que ya volvemos con más de TVS en la mañana. ¡Felices, felices! ¡Vemos bien en las redes, mi querido Héctor! Mira, martes 17 de septiembre hay que rendirle tributo a todos esos profesionales el día de hoy, que es psicopedagogo, personalidades que ayudan al aprendizaje a todas las personas y los pequeñitos de la casa que aún van a comenzar las clases. ¡Ah, señorito, sí, señorito! Usted, martes, ni te cases, ni te embarques. ¡Ay, mira, hablando de esto! Ni de TVS en la mañana te apartes. ¡Ay, Dios mío, señor TV, rapidito! No se me vaya porque sabía usted que yo no sabía pronunciar la R y un psicopedagogo me ayudó a pronunciar la R y todo el aprendizaje cuando era pequeñito. No, tú decías R, R, no la R, señor TV. Mira, vamos a actualizar aquí las redes sociales, arroba Héctor Medina TV. No, sin antes recordar nuestros números telefónicos del estudio, por favor. Mira, Coromoto 2803, mi programa favorito, TVS en la mañana, el segmento de la cocina, me encanta. Y esas muchachonas junto al consentido también me encantan, mi amor, esa es la idea. Traer alegría y sobre todo buen contenido a cada uno de ustedes. De Coromoto nos vamos para Alexandre González porque, señor TVS, atento allí. ¿Qué dice? Un hombre enamorado de su esposa. ¿De la nega? De Valencia, no. Pero mira, acuérdense que la idea es impresionante y es por eso que Alexandre José Gronis dice, señor TVS, ¿podría felicitar a mi esposa que está cumpliendo 34 años de edad y está en sintonía de TVS en la mañana? Ok, ¿dice el nombre de la esposa? Claro que sí, María Alejandra Paredes, señor TVS. María Alejandra, feliz cumpleaños. María Alejandra, si estás en la cocina y tienes el televisor ahí en la sala, mira, te estamos felicitando el gran canal de la familia. Por acá también reporta en sintonía Natalie Hidalgo. Bellos, todos hermosos. Con sentido, ¿podrías dar tus redes sociales? Claro que sí, mi amor. Y el número telefónico 0412. Ah, mira. Miradito. Mira, Dulce, ya está ahí. ¿Qué? ¿Vas a dar el número? Pero lo que le voy a dar es buena técnica gastronómica porque mi querida Cindy ya está listo en el rincón del sabor. Adelante, Cindy. Gracias, Héctor Medina. ¡Ole! ¡Ole, señor TVS! ¡Ole! ¿Dónde estaba usted que no lo veía? Lo que pasa es que estoy disfrazado de toro. Por eso no me he venido. Dile, señor, por favor, señor TVS, por favor, vamos a continuar con la receta porque de verdad esto se está poniendo peligroso. Cuéntame, ¿cómo vamos, Chef Paul? Bueno, vamos por el segundo paso. Aquí yo estoy adelantando los acompañamientos. ¿Lo podemos acompañar con plátano? ¿Con qué? ¿También lo podemos acompañar? Con arroz, con puré, con papatito. ¿Te gusta con qué? A mí me gusta con platanito y ensalada, Rayad. Ah, bueno. Vamos a retirar cuidadosamente. ¿Hoy estás de rojo hoy? Sí, claro, rojo pasión. Por eso es que ella me dice que no me ha visto. Es que estoy disfrazado de toro. Ah, ¿va a jugarla del toro? Mira, señor TVS, vamos a pedir la receta, por favor, para que la gente que está en casita pueda anotar todos los ingredientes necesarios para realizar la receta la mañana de hoy junto a nosotros. Por supuesto, hacerlo de manera deliciosa. Así que, señor director, coloque la receta en pantalla. Ahí tenemos y los ingredientes para este delicioso mixto rebozado de camarones y calamares al estilo Mariela. Son los siguientes. 300 gramos de camarón crudo. 300 gramos de calamares. También sería ajo. Sal al gusto. Y para el rebozado, ¿qué sería, mi querida Cindy? 200 gramos de harina de trigo. 3 huevos. Y sal al gusto, señor TVS, sencillo. Al gusto. Sencillo preparar esta receta. Chef, ya sacaste los platanitos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira esa canción, dice Cindy. Cindy. ¿Sí ven? Bueno, vamos a adelantar otro paso que es necesario del rebozado. Huevas en casa se queman. Oye, y mi esposa está como de verde hoy. Parece una manzana verde. Y yo soy la manzanita roja. ¡Ah! Ah, estás acá ya adelantando el tema de los calamares y los camarones. Primer paso es necesario. Vamos a ver. Hay que lavar los calamares y los camarones. Claro, eso es necesario. ¿Cómo se lavan? Bueno, yo por lo menos, como Che, recomiendo lavarles un toque de agua y limón. ¿Y vinagre? También. Usted es el tomate y la esposa de Paul es la lechuga. ¡Ah! Señor TVS, usted siempre con su chiste. Vamos a adelantar las redes sociales, por favor, Che, Paul. Bueno, mis redes sociales, Paul Fabricio Andrade Gorgi. También quiero aprovecharle espacio y enviarle un saludo a mi gran amigo Oscar. ¿Qué se cuesta en Tazca Retorarte Mi Taquita? Está viendo el programa. No te pierdas ni un programa, Oscar, por favor. Así es. No se pueden perder ningún programa ni ninguna de nuestras especialidades. No se pueden también dejar de seguir a Arroba TVS en la mañana. Y, por supuesto, Arroba Cindy Pita F. Avanzamos con más información, pero del otro lado del estudio, porque Dulce María y Carla están juntas para brindarles buena información. Pediatría al día de la mano de la doctora y pediatra Daniela Rosillón. Bienvenida nuevamente a tu casa TVS en la mañana. Hola, buenos días. Gracias. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, Carla. Regreso a clases y cómo preparar a estos niños a que como que no sufran, no se traumen, ¿verdad? Porque todo esto genera un trauma. En mi casa, por ejemplo, mis hermanitos están muy pendientes del día de clases por el tema de los juegos, el PlayStation, estos juegos que los tienen como hipnotizados porque pasan casi que 24 horas al día pegados a eso. ¿Cómo podemos adaptar a estos niños a que se preparen porque ya vienen las clases? Bueno, fíjate, hablaste de algo muy importante. Bueno, no debemos esperar que ya empiecen las clases para comenzar a que el niño tenga su rutina. 15 días antes es lo que se recomienda comenzar a irlos preparando para el regreso a clase. 15 días irles recordando que hay que acostarse temprano, que hay que dejar un poco las pantallas de un lado para que puedan tener un descanso adecuado. Los niños deberían dormir aproximadamente 9 horas para que el rendimiento escolar, para que tengan un buen rendimiento escolar. Si el niño está cansado, no ha dormido bien, pues se va a ver afectado su rendimiento en el colegio. Entonces, bueno, es importante irlos preparando, irles anunciando que ya pronto vamos a comenzar las clases y que debemos ir entrando en la rutina y manejar el tiempo, de cuál va a ser las horas de hacer las tareas, cuál es la hora de descanso, y ese tiempo de descanso, cuánto tiempo va a ser, y a qué hora va a estar establecida la hora del regreso a la cama, pues. Bueno, de verdad que este tema es bien interesante, doctora Daniela. Muy buenos días, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Creo que también muy interesante para mí, ya que yo tengo una niña, y este tema del regreso a clases a veces se me hace un poco complicado. ¿Cómo debemos ayudar a nuestros niños emocionalmente para este primer día de clases, después de venir de unas vacaciones, vamos a dos meses de vacaciones, jugando, haciendo otro tipo de actividades, pero cómo los podemos ayudar? Bueno, hay que tomar en cuenta, primero, ¿a qué grado va el niño? Porque, por ejemplo, si es un niño que va desde el preescolar al primer grado, pues puede sufrir algunos cambios, muchas veces cambian, incluso de colegio, ya no es la misma exigencia, va a ser más exigente. Igual que los niños que pasan de la parte básica al bachillerato, también van a sufrir unos cambios, entonces hay que ir preparando que la maestra no va a ser la misma, que probablemente tenga compañeros nuevos, cuál es como la contingencia en caso de que el niño se sienta muy aturdido, muy nervioso, a quién debe recurrir, quiénes son sus referentes, si es la maestra, y la maestra a su vez a quién de la familia va a avisar en caso de que el niño no lo esté tomando del todo bien, e irle hablando poco a poco de que los cambios vienen, y que es normal sentirse un poco nervioso, pero que poco a poco con el pasar de los días van a ir pasando estos nervios y él se va a sentir mejor. Claro, siento que sí es bien importante hablarles a nuestros niños sobre ese primer día de regreso a clases, porque me pasó justamente el año pasado, ese primer día de colegio, bueno, a mitad de mañana me llamaron que tenía que buscar a la niña porque no paraba de llorar. Ahora justamente me doy cuenta que hay que irla preparando poco a poco para que eso no suceda. Sí, muchas veces, sobre todo en la parte del preescolar, se tiende a que haya dos semanas de adaptación donde los padres acompañan a los niños, y este periodo es importante porque vamos a hacer que tengan menos miedo, y este llanto que a veces está un poco normalizado, sabemos que no es normal, el niño no debe sentir miedo, debe ir adaptándose paulativamente para que no sea tan traumático ese proceso. Doctora, con respecto a la salud física, ¿sería recomendable llevar al niño, al pediatra, que se haga un chequeo antes de comenzar las clases? Sí, bueno, los padres deberían aprovechar el periodo vacacional para realizar estos chequeos. Muchas veces no lo hacen o lo hacen ya muy encima que están comenzando las clases y no les da tiempo de prepararlo o saber cómo está la salud física, pero sí, debería haber un chequeo de rutina, su control de niños sanos, revisamos lo que son las vacunas, verificamos que está todo en orden, y algo que es muy importante es revisar cómo está la audición y la visión del niño. Muchas veces tenemos trastornos que creemos que son trastornos del aprendizaje, y resulta que es que el niño no puede tomar bien un dictado o captar bien la atención de los profesores porque a veces o no ve bien o no escucha bien. Entonces confundimos a estos niños con que son muy inquietos, pero es que si no escuchan no pueden prestar atención adecuadamente a las clases y si no ven tampoco pueden tomar un dictado o hacer las tareas que son planteadas dentro del aula. Entonces es muy importante. Sí, yo creo que todo es muy importante, así como esta pregunta que realmente tengo yo, la pienso mucho también y justamente la tengo acá para que usted me la responda, es el peso de la mochila, el peso del bolso que cargan nuestros niños, que es algo fundamental para la salud de ellos. Me doy cuenta, por ejemplo, en el colegio de mi hija, tuve que ahorita para este nuevo año cambiárselo a una maletica porque ya pasó como todo el año con dolor, ¿no? Sí, sí. Bueno, están las dos opciones. Está usar el morral convencional que todos conocemos y la maleta de ruedas. La maleta de ruedas es una buena opción siempre y cuando el traslado del niño no implique escaleras. Si sabemos que lo dejamos en el colegio y de allí, directo al salón, no hay ningún escalón que el niño tenga que agarrar la maleta, es una excelente opción. Si no podemos utilizar la maleta, lo ideal es revisar este morral. Debe ser un morral con tiras gruesas, acolchonados, siempre acordarle al niño que debe usar los dos tirantes. Y el peso. El peso se habla que es entre el 10 y el 20% del peso del niño. Es decir, que si el niño pesa 20 kilos aproximadamente, lo máximo que podría pesar este morral serían 4 kilos. Casi nadie pesa el morral. Y lo otro es tener en cuenta que lo más pesado debe ir en el medio del morral y ajustarlo a la cintura. Muchas veces vemos que los niños llevan el morral casi que debajo de la cadera. Sí, es cierto. Entonces debe estar ajustado a lo que es la cintura y de este modo vamos a evitar que hayan lesiones, contracturas, incluso pueden haber hasta ginses a nivel de lo que es la musculatura de la espalda. Pediatría al día de la mano de la doctora Daniela Rosillón, pediatra. Puede compartir sus redes sociales con todos en casita porque este tema es bastante interesante. Y estoy seguro que las mamitas y los papitos en casa van a tener muchas preguntas para usted. Bueno, está pediatra.ccs en Instagram y también pueden contactarme a través del 0414-616-6513. Recordar las redes de la casa, arroba.tvs en la mañana, arroba.tvs de piso al día. Nos vamos a una breve pausa, pero la invitación es a que no se aparte porque ya volvemos con más de TVS en la mañana. Señor TVS, por acá estamos porque como siempre le damos buenas recomendaciones a toda Venezuela. Tenemos un tema espectacular, sobre todo en este segmento. ¿Sabías que? Cindy, ¿tú sabías que tener amigos ayuda a la buena salud mental? Que tener amigos es maravilloso. Yo digo que los amigos son curitas para el alma y además son esa vitamina o esa gasolina que nos ayuda a seguir motivados con nuestra vida. Así es. Tener amigos es fundamental para nuestra salud mental, como muy bien lo dice Cindy, ya que es, proporciona un sistema de apoyo emocional que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida. Además, compartir experiencias, risas y momentos significativos con amigos no solo eleva nuestro estado de ánimo, sino que también nos permite sentirnos comprendidos y valorados, lo cual es esencial para una buena salud emocional. Cindy decía que los amigos son una corita para el alma. Así mismo, las amistades fomentan la resiliencia y la capacidad de afrontar el estrés. Cuando compartimos nuestras preocupaciones con amigos, podemos obtener diferentes perspectivas y consejos, lo que nos ayuda a manejar mejor las dificultades o situaciones que se nos presentan. Las actividades que realizamos juntos, ya sea hacer ejercicios, salir a pasear o simplemente disfrutar de una buena conversación, promueven la liberación de endorfinas y otros neurotransmisores que mejoran nuestro bienestar general. En resumen, cultivar amistades sólidas no solo nos enriquecen nuestras vidas, sino que también es clave para mantener una salud mental equilibrada. Cindy, momento propicio para que definas a tus amigos en una palabra o en dos. Ay, es muy difícil definir a una amistad. La familia que no escogemos. Realmente son esas familias que uno puede escoger, que están siempre en las buenas y en las malas. Me puedo poner hasta llorar. Cuidadito, cuidadito. Así que no vamos a llorar. Y no llores. ¿Cómo? Y no llores porque yo estoy enfrasado de toro, no llores. Tú tienes que definir también a tus amigas. Wow, un apoyo. Puedo recalcar lo que tú siempre dices, una culita para el alma. Cuando estamos tristes, bueno, ellos están ahí para el rescate. Así es, son esas personas vitaminas también, esas personas que nos ayudan a seguir en los momentos difíciles y en los momentos buenos celebran con nosotros, señor Tebe. También. Así somos Yelvi, el maracucho y yo. Ay, qué bonito, señor Tebe. Es su amigo. Sí. Pero ¿sabe quién es mi amiga? Lo voy a decir después. Vamos a recordar las redes sociales. Arroba Fabita Vegas en Instagram y en TikTok. Sí, sí. Arroba Cindy Pita F. Y por supuesto una gran amiga que me ha dado esta casa, que es una curita para el alma. Arroba Dulce María Vallenilla. Ay, señor Tebe, se roba mis palabras. Sí, señorita. Gracias, amiga. Estoy con Juan Pablo Centeno, astrólogo y tarotista, mi amigo. El día de hoy nos trae un tema bastante interesante, señor Tebe. Emociones en tinta. Pero ¿de qué se trata esto, Juan Pablo? Sí, fíjate algo, Dulce. Inicialmente, lo que significa es que a través del trazado de nuestra firma... Dulce, quiero preguntarte algo, disculpa, Juan Pablo. Bueno, si yo le consiguiera a usted la firma de alguien que no está aquí, ¿sería Juan Pablo capaz de leer la firma? Por lo que entiendo, señor Tebe, de eso se trata Emociones en tinta. Ya es la lectura de la firma, pero ahorita vamos a iniciar comentando de qué se trata de la mano de Dios, como siempre, y de Juan Pablo Centeno. Y después nos bajamos en la firma de Carollí, ¿verdad? Claro que sí, Dulce. Fíjense algo, señores. A través de nuestra escritura o a través de nuestra firma podemos visualizar ciertas emociones dentro de nosotros mismos. Porque quien escribe es la mano, pero quien lo piensa es el cerebro. Y es allí donde hay ciertas emociones en las cuales vamos a evolucionar o vamos a trazar a través de dichas líneas. Fíjense acá, señores. Tomen por acá la firma de Carollí. Ella inicialmente se llama Carolina Giraldo Navarro, señores. Pero a través del nombre artístico es Carollí. ¿Qué ocurre? Esta firma significa, mayormente ella la hace de forma ascendente. Esto quiere decir que ella es una mujer que siempre va hacia adelante, que no se detiene, que siempre toma las mejores decisiones de su vida. Pero fíjate algo, la K la hace con un círculo que se llama Moisés. Esto quiere decir que es una persona que a veces despega un poco los pies de la tierra y que debe tener a alguien que la haga entender cuáles son las circunstancias de su vida. Y de igual forma, la Carollí, la G, en este caso está separada. ¿Qué quiere decir esto? Que ella coloca límites. Que ella siempre, aunque es una persona dada, aunque es una persona llena de amor, sabe a quién dárselo y a quién no. Porque dice que ha pasado circunstancias de su vida en las cuales les ha tocado colocar dichos límites. Y que a través de esto evoluciona. El corazón es un símbolo de afecto, es un símbolo de emoción, es un símbolo porque todos somos fans de Carollí. Y entonces, de una u otra forma, esto lo que trae consigo es su fuerza o es su propia esencia. Porque yo pienso que si yo pienso en Carollí, la pienso en rosado. Y automáticamente pienso en corazones. Entonces, esta firma está muy arropada a lo que es ella o a lo que sinceramente es ella. Y fíjate algo a través de la astrología. Ella es signo acuario, su ascendente es Géminis. ¿Y qué quiere decir esto? Acuario determina. ¿Y qué es lo que pasa? Son signos del elemento aire. Ella nació para ser artista. Ella nació para ser cantante. Entonces, ¿qué ocurre? En esto, tanto el ascendente como su signo solar indican que ella es una persona proactiva, que es una persona que va hacia adelante, que es una persona que no se detiene, que es una persona que va a alcanzar grandes cosas en su vida. Pero también dice que vive el espejismo. Y que tiene que ver muy claro a quién le da su confianza o a quién le da responsabilidades acerca de su vida para que pueda evolucionar. ¡Qué interesante, Juan Pablo! Y qué momento tan bonito, emociones en tinta. ¿Cómo hiciste o cómo haces para prepararte para saber leer la firma de las personas? Así es, Dulce. Fíjate algo, todo se trabaja a través del campo subjetivo. Todo lo que hacemos a través de la firma es a través del mismo instinto o los sentimientos que se ven plasmados al lado de ella. Cuando usted firma, cuando usted escribe, cuando a nosotros nos ocurre algo y tenemos 12, 13 años, ¿qué tenemos al lado? Un diario. Automáticamente comenzamos a escribir, a escribir nuestra vida. Y es por esto las personas que sufren de cierta ansiedad o circunstancias psicológicas la mandan a escribir. Porque el cerebro, a través de su propio trazado o a través de las manos que escribimos, podemos avanzar y podemos determinar ciertas circunstancias de nuestra vida. Es importante para cada uno de nosotros el avance, el progreso y también la evolución para ir siempre de la mano de Dios. Y ahora, señores, vamos a conocer la firma de Dulce Vallenilla. Vamos a ver cómo es tu firma, Dulce. Vamos a ver qué dice el mundo espiritual en este momento y en esta hora a través de la firma de Dulce Vallenilla. Fíjense algo, señores. Esto denota la honestidad. Cuando nosotros firmamos con nuestro nombre y no con líneas o trazados, esto quiere decir que nosotros somos honestos con nosotros mismos. Y que nosotros simple y llanamente somos lo que somos. Y quien nos tenga que querer quien nos quiera y quien no nos tenga que querer quien no nos quiera. Esto viene indicando para ti mucha evolución. Marca tu fuerza. Es ascendente también. Esto quiere decir que tú vas siempre hacia adelante. Y también tu signo, que es Géminis, y tu ascendente es Aries, señores. Ella es una chispa. Pregúntenle al señor TV, que le va a decir que sí. Esto quiere decir que ella es determinante en cada cosa que hace en su vida. Su firma refleja valentía, refleja fuerza. ¿Por qué? Porque siempre, fíjense la letra V de Vallenilla, va hacia arriba. Y esto significa siempre la mano de Dios. Tu nombre, que significa que dulce, significa la que trae gracia, la que trae fuerza, la que trae oportunidades. Te llamas Dulce María. Yo pienso que tus padres, cuando te colocaron tu nombre, creían mucho en que venías a traer alegrías a sus vidas. Pero también venían a sanar circunstancias porque te llamas María. Y María es la madre de Dios. Entonces esto quiere decir que tu nombre significa mucho en la vida de tus padres. Y que esto trajo consigo toda la fuerza y toda la naturaleza que tú tienes. Ay, Juan Pablo. Bueno, en realidad el nombre me lo puso el abuelo. Wow. Porque esto es una anécdota muy cómica. A mi mamá le dijeron que yo era varón. Y entonces todas mis cosas eran amarillas, verde y azul. Y ella tenía un nombre, señor TV. Ella me iba a poner Fiamma, que significa fuego en italiano. Porque ese era un actor espectacular que ella veía en televisión. Y mi abuelo, que estaba con ella en ese momento, cuando ven que soy niña, no tenía ningún nombre. Y mi abuelo le dice, vamos a ponerle Dulce y María, porque mi mamá también se llama María, por ti. Y él es el que me coloca Dulce María. Así es. Y fíjate, no se equivocó. No se equivocó. Porque eres una persona llena de sentimientos, llena de alegrías, crees en Dios Todopoderoso. En que existen circunstancias en nuestra vida, o existe un Dios supremo que siempre nos acompaña. Y que siempre te va a guiar. Y yo sé, y me encanta tu mirada en este momento, que estás llena de mucha energía. Y que Dios Todopoderoso te va a llenar de éxito. Y tu firma, así lo dice Dulce. Amén. Amén. Y muchísimas gracias, Juan Pablo, por incluirme en este momento tan bonito y en Emociones en Tinta. De verdad te los recomiendo a todos. Yo me siento muy feliz. En realidad creo que estoy en un momento de mi vida bastante tranquilo. Me siento bien con mi familia. Me siento bien con mi esposo, con mi perro, con mi casa, con mi equipo de trabajo. Creo que estoy muy agradecida simplemente por despertar cada mañana, por abrir los ojos, por poder desayunar. Creo que he tenido una buena vida y estoy agradecida y espero que siga siendo así a lo largo. Y fíjate que así lo dice tu firma, porque es una firma real. Es una firma que dice, aquí estoy yo, Dulce Vallenilla. Y el que quiera saber de mí, pues aquí siempre voy a estar. Y eso es muy importante. Y tú sabes, señores, y ustedes creo que lo están viendo igual que yo, tus ojos hablan mucho de ti, de tu fuerza, de tu forma de andar, de tu perseverancia. Y yo sé que ese anhelo que tú tienes, yo sé que se va a cumplir. Y verás que en un tiempo eso va a llegar, porque Dios Todopoderoso está hecho para que eso ocurra. Amén. Gracias a mis padres por mi nombre y a mi abuelo. Los quiero muchísimo. Y gracias, Juan Pablo, por este momento tan especial. Tus redes sociales para que todos en casita te sigan y se conecten muy de cerca contigo. Claro que sí, mi Dulce, mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, Tarot, Merlín y Ocha. Por acá, arroba Dulce María Vallenilla en Instagram y en TikTok. La invitación es a que no se aparte, porque seguimos con más DTBS en la mañana. Continuamos con más DTBS en la mañana y nos vamos a la cocina, Fabita, Fabita. Ay, señor TBS, me encuentro acá en el Rincón del Sabor con Paul, porque quiero saber ya qué has hecho con la receta. ¿Cuáles han sido esos pasos, Paul, que has hecho hasta llegar hasta este punto? Bueno, los primeros pasos que realizamos fue limpiar el camarón, limpiar el calamar, hicimos el rebozado, ahora vamos a freír. Ok, este es el siguiente paso. Este siguiente paso, freír. Ok. Cuidadosamente en casa, no se llaman a quemar, me echen al cuento, mire después, que fue por mi culpa. No, cuidadito, mira, y acá tenemos plátano verde, esto va a estar delicioso esta receta, Paul. Bueno, vamos a ver ahí todo Venezuela en pantalla mientras... El procedimiento, ¿eh? Exacto, el procedimiento. Uno por uno, uno por uno para que no se nos peguen y queden crudos. Tengo una duda, Paul, ¿esta mezcla de harina llevaba alguna especia? Porque hay personas que le colocan especias, ¿vale? Claro, ajo y sal al gusto. Ajo y sal al gusto, pero yo quiero que toda Venezuela pueda anotar rápidamente la receta en pantalla, señor director. ¿Qué tal si me apoya con la receta para que toda Venezuela pueda anotar? Para nuestro mixto rebozado de camarón y calamares al estilo Mariela vamos a necesitar 300 gramos de camarón crudo, 300 gramos de calamares, ajo y sal al gusto. Y para el rebozado, 200 gramos de harina de trigo, 3 huevos y sal al gusto. Todo es al gusto, Paul. Bueno, ahí Venezuela está viendo qué es lo que está sucediendo con los camarones y los calamares. Yo me voy a quedar de este lado para que me des un poquito de ese camarón para probarlo. Claro que sí, claro. Le vas a dejar al señor TV, ¿qué le vas a darle? No, tengo muchas ganas, pero bueno, lo voy a pensar. Tus redes sociales. Arroba Paul Andrade. Arroba Fabita Vegas en Instagram y en TikTok. Me voy a quedar de este lado. Héctor, ¿qué me tienes? Buena información cuando son exactamente las 10 y 19 de la mañana. Cambia el reloj, querida Cindy, en buena compañía, porque sabía usted que hay un gran porcentaje o nos representamos, Cindy, y necesito que me ayudes allí, porque siempre la población venezolana nos caracterizamos por cuidar nuestro bienestar. Y allí es donde el tema que vamos a conversar con nuestra doctora Nácarigón Calves, ella es médico internista y por eso me siento orgulloso de tenerla el día de hoy aquí en esta gran casa de TVS en la mañana. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias desde su casa. Doctora, vamos a abordar ese tema tan importante, la obesidad. En pocos meses, nosotros, no solamente viene diciembre, no sé cómo te preparas tú, Cindy, pero siempre estamos en la lucha de ese peso. ¿Realmente qué es la obesidad, doctora? Bueno, la obesidad es una enfermedad metabólica caracterizada por un aumento entre la relación del peso y la talla. Además de eso, se han agregado nuevos conceptos a esta definición y ahora le agregamos el índice de grasa corporal y la circunferencia abdominal como marcadores bien, pero bien importantes para que tomemos en cuenta a la hora de decir que una persona o un paciente sufre o padece de obesidad o sobrepeso, según sea la clasificación. Excelente tema el que estamos abordando en la mañana de hoy. ¿Cómo haces para decirle a los pacientes que asisten a tu consulta que son pacientes obesos? Sobre todo porque te digo esto, las mujeres, normalmente yo tengo una boutique donde realmente la gente cree que las mujeres somos todas tallas S, porque normalmente nos quedamos en ese patrón donde éramos flaquitas. Entonces, combatir eso, que bueno, que ya no eres talla S, sino eres M y L, es muy difícil para tú decírselo a las personas porque entonces rompes con ese dolor que sienten en ya ser un poquito más gorditas. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo haces para jugar o para decirle a las mujeres que van a tu consulta a tus pacientes que sí son unas personas obesas? Bueno, lo importante es entender que la obesidad no es solamente una apariencia física, lleva mucho más que eso. Las pacientes acuden a consultas preocupadas por su bienestar tanto físico como de su salud en general. Entonces, tú la pesas, la tallas, le mides la circunferencia abdominal, hay unas pesas especiales donde además nos develan el porcentaje de grasa y le haces algunos estudios de laboratorio. Y luego, más que el diagnóstico, yo creo que satanizar el diagnóstico es erróneo. Creo que lo ideal es enseñar al paciente a que si conocemos nuestro problema, podemos conocer y buscar la solución. Doctora, ¿se puede prevenir la obesidad? Es decir, la obesidad tiene un componente genético importantísimo, ¿ok? Nuestros padres nos dan 40% de la posibilidad de ser obesos. Si vivimos con ellos y tenemos sus hábitos, eso sube hasta un 60, 70%. Lo primero que tenemos que hacer, somos los padres en nuestras casas, enseñar a nuestros hijos a mantener hábitos saludables, que los platos tengan colores, que contengan vegetales, que no solo sean carbohidratos y proteínas. Y más allá de eso, ya en tu edad adulta, puedes comenzar a prevenir y a combatir la obesidad. Lo primero es con los hábitos. O sea, hay que cambiar los hábitos. Tenemos que aprender a comer, a tomar agua, a que sea saludable. Y más allá de eso, hay que sumarle gasto calórico, hay que hacer algo de ejercicio, mover un poquito ese cuerpo, ¿no? Yo creo que... Cuéntame, doctor Medina. Disculpa, que es un gran detalle y tú quiero que me ayudes en eso y creo que se van a sentir también identificados. Hay muchas técnicas y ayúdame tú también, como el balón, como cortarse, lo voy a decir criollamente, cortarse el estómago. Y lo acaba de decir la doctora, hábitos. Y he visto personas que se dan estas técnicas y por eso la atajé e interrumpí a Cindy, porque hacemos esos procedimientos, no combatimos la obesidad. Tenemos, nos vemos delgados, pero internamente no atacamos esta patología, si se podría decir. Doctora, ahora bien, ¿cómo podríamos, antes de agarrar esas herramientas de cortarnos el estómago o algo, cómo podríamos combatir la obesidad? Ok, el tratamiento, vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento de la obesidad es complejo. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra mente, desear estar sanos, desear tener bienestar, ayudar a nuestro paciente a mostrarle que comer saludable no es comer desagradable, no se parecen, no son iguales. Y aun cuando recurras a ciertos fármacos o a ciertas técnicas quirúrgicas para modificar el futuro de la obesidad, ninguna de ellas es infalible en 10 años. Lo infalible en 10 años es el cambio de los hábitos. Entonces, enseñar al paciente a que lo podemos ayudar con herramientas médicas, con herramientas quirúrgicas, pero que la primera herramienta la tiene él en su casa, en su nevera, en su mano, en el mercado que hace, todas las semanas. O sea, eso es lo más importante. Para las personas que están conectadas con nosotros y quieren empezar ese cambio desde ya, ¿cuál es esa recomendación infaltable y que nos va a ayudar a hacer el cambio, o sea, de la sola a la tierra? Bueno, lo primero es no frustrarse, tener metas reales, ir al supermercado sin hambre para que podamos escoger lo más saludable. Planifiquen su semana de comida. La lonchera se planifica. Yo hoy tengo que saber que voy a comer hasta el viernes. Y hacer un mercado en base a eso, comprando vegetales, dejar el tabú de que comer sano es costoso, para nada. Los vegetales tienen un precio muy accesible. Entonces, comenzar a hacer mercado saludable, comer saludable, planificar mi lonchera y tomar agua. Un paciente que no toma agua, come. El centro de la sed y del hambre están pegaditos en el cerebro. Entonces, hay que tomar agua. Cuando usted se sienta muy ansioso, aprender a combatir la ansiedad con otras técnicas como respiración, pilates, ejercicio y agua. Sobre todo, ir a acudir a los especialistas que siempre nos visitan acá en TVS en la mañana. ¿Cada cuánto debemos acudir al especialista luego de determinar que somos pacientes obesos? Inicialmente, las consultas se pueden repetir un poco porque, bueno, evaluamos al paciente, solicitamos los paraclínicos, lo ayudamos con su plan de alimentación. Si es necesario, farmacoterapia se coloca y generalmente se va evaluando mensual. Una vez que el paciente ha canalizado el hábito y ha logrado conocer cuál es la fuente de su obesidad y la puede combatir, lo podemos distanciar un poquito. Para nosotros ha sido un placer hablar de este tema tan interesante con la doctora Nacarí Goncalves, médico internista. Estuvimos conversando acerca de la obesidad. Sé que hay muchas preguntas que lo van a hacer a través de las plataformas digitales. Así que nuestras cámaras están disponibles para que compartas tus redes sociales y puntos de contacto. Ok, mis redes sociales son tumédicointernista.be. Ojalá todos se preocupen un poquito por la salud y el bienestar. Así es, todos deberíamos darnos ese amor propio que tanto necesitamos, empezando por nosotros mismos. No te olvides de seguir a arroba TV en la manana. Héctor, en tus redes sociales. Por acá, arroba Héctor Medina TV. Doctora, siempre serás bienvenida a esta casa TV en la mañana. Tema muy interesante, Venezuela, para acudir no solamente a los mayores, sino también a los pequeñitos. Crear conciencia. La doctora dijo algo muy fundamental, Cindy, ir al mercado sin hambre. Solamente planificación y sobre todo dedicación y constancia. Creen que es un trabajo difícil, pero como lo dije, empieza por nosotros mismos el amor propio. Solamente no nos lo podemos dar nosotros mismos. Arroba Cindy Pita F en Instagram y en TikTok. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero tú que estás en casita, prepárate tu desayuno 100% saludable. Y por supuesto, tu cafecito para seguir disfrutando de esta excelente programación. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! En la mañana y nos fuimos a la cocina con dulce, maserilla. ¡Ay, señor TV! Faltaba yo en el rinconcito del sabor con el chef Paul. Porque ella está haciendo unos mariscos rebozados. Unos mixtos rebozados. Sí, eso suena bien, señor. ¿Te ves por qué mixto que tenemos? ¿Qué proteínas? Tenemos camarón y calamar, algo fresco. Fíjate que me parecen para los pequeños aguayres, me vine después para acá, para Caracas. Mira, pero me llama la atención que se llama a la Mariela, Mariela tu esposa, porque ¿cuál es el toque distinto? Fíjate que me acosté tarde y anoche editando la receta, me la dio, entonces claro, tenía que gestionarlo hoy. No, y Mariela ya no se queda en casa, Mariela viene y lo acompaña, igual mándale saludos a Mariela que está acá con nosotros. Bueno Mariela, hoy estás de verde, como una lechuga, como una pera, como una manzana, estás de verde. Te quiero, gracias por apoyarme, de verdad, cero nervios. Excelente, cuéntame, ¿cómo vamos hasta ahora en la receta? Bueno, ya estamos, ya estamos aquí realizando lo que es la fritura del camarón y calamar. Cuidadito en casa, no se vayan a quemar, siempre recuerdo eso. Fíjate que esos fueron uno de los primeros platos que yo aprendí a cocinar. Después Mariela me enseñó alguno. Ah, es que Mariela es chef también. Claro, también sabe, tiene sus gestiones también. Ah, qué chévere. O sea que esta pena de chef vino por Mariela o ya tú tenías, tú cocinabas algo. Ponle que ya yo cocinaba, pero ella me enseñó otras cosas más. Qué éxito, una pareja que se complementa entonces. Exactamente, estamos como unos legos, nos unimos. Mira, yo vi que teníamos los camarones, lo pasaste por harina de trigo. Y huevo, para un rebozado. Esto es un tipo de rebozado que se usa mucho en las comidas españolas o mediterráneas. Solamente un rebozado. Tú sabes que yo soy amante del airfryer, Paul. Entonces yo quiero saber, si yo puedo hacer esta receta, pero en vez de colocarla en aceite, ¿podría colocarla en el airfryer? Claro, por supuesto, sí. ¿Y me va a quedar igual doradito? Claro, la textura no va a quedar igual como estamos trabajando con aceite, pero sí te va a quedar rebozado igual, te va a quedar. Así que ya saben, el que tenga el airfryer en su casita, como yo, y le encanta hacer todas las recetas ahí, puede hacer ese rebozado mixto de mariscos. Tus redes sociales, mi querido Paul, para que todos en casita te sigan y se conecten muy de cerca contigo. Ojo en casa, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, fue esta receta. Mis redes sociales, Paola Andrade. Por acá, arroba Dulce María Fallerilla en Instagram y en TikTok, las redes de la casa, arroba TVS de la mañana, arroba TVS de piso al día. Pero la que tiene muchísima más información por el otro lado del estudio, es Pabita Vegas. Venezuela, bienvenidos a la sección Sonríe y Brilla con Anita Garrido. Me encuentro acá con Ana Garrido, que es odontóloga y estaremos hablando sobre el blanqueamiento dental. Buenos días, Ana, bienvenida nuevamente a tu casa. Te ves en la mañana y ya para entrar en materia, quiero que nos digas qué es el blanqueamiento dental, de qué se trata. Buenos días, Fabi, buenos días, TVS, gracias por estar aquí, gracias por sintonizarnos. El blanqueamiento dental, un tema muy común y muy pedido por todos mis pacientes. El blanqueamiento dental consiste en un tratamiento no invasivo. ¿Qué quiere decir no invasivo? Que no corre ningún riesgo, ningún tipo de riesgo, nuestros dientes. En este caso, cuéntanos cuáles son los diferentes tipos de blanqueamiento. Ok, existen cuatro tipos de blanqueamiento. Tenemos el blanqueamiento en consultorio, que es el que realizo yo, los profesionales, los odontólogos. Tenemos el blanqueamiento casero, que es el que indicamos a nuestros pacientes con unas instrucciones claras y precisas para realizarlo en casa. Tenemos el blanqueamiento interno, que se realiza cuando un diente ya pasó previamente por tratamiento de conducto. Y dejamos el blanqueamiento dentro del diente para que haga su efecto. Y por último, tenemos el blanqueamiento combinado, que es el más recomendado, porque realizamos en consultorio y en caso. En este caso, Ana, ¿cuál sería o cómo funciona este procedimiento para que podamos tener una sonrisa más blanca? Ok, es un protocolo sumamente sencillo. El primer paso es la exhaustiva limpieza dental y por supuesto la evaluación completa del paciente, ya que no debería tener ninguna patología, incluyendo las caries, para poder realizar este tratamiento. Ay, yo tengo una duda, una duda y yo creo que Venezuela también. ¿Hay algún tipo de riesgos en nuestros dientes al someterse a este tipo de procedimientos? No, ningún tipo de riesgo. Es un tratamiento sumamente breve, es cero invasivo y además no tiene ningún tipo de contraindicación, al menos como dije anteriormente, que el paciente presenta alguna patología. Doctora, cuéntanos un poco cómo cuidar nuestros dientes en casa después de este tipo de tratamientos. Ok, es vital las siguientes 72 horas, o sea, tres días después del tratamiento, porque nosotros los odontólogos recomendamos al paciente llevar una dieta blanca. ¿En qué consiste una dieta blanca? En evitar alimentos y bebidas que puedan manchar nuestros dientes, como té, café, vino, salsas de soya, alimentos que contengan colorantes naturales o artificiales. Una de las preguntas que se hacen las personas antes de realizarse este tipo de procedimientos es ¿cuánto dura? ¿Cuál es la durabilidad de este procedimiento? Ok, el tratamiento puede durar entre 6 a 8 meses. También es muy importante los hábitos del paciente, porque él nos va a ayudar a mantenerlo por más tiempo, evitando todos estos alimentos y bebidas que mencioné anteriormente, y más si el paciente tiene algún hábito como tabaco, cigarrillo, pues esto evitarlo para conservar por mayor tiempo los efectos. Ana, cuéntanos un poco sobre las contraindicaciones de este procedimiento. Ok, en realidad no existe ninguna contraindicación. Lo único que los pacientes que presenten carillas, ya sea de resina o de porcelana, no se pueden realizar el tratamiento porque no estaría ocasionando ningún efecto. Y cuéntanos sobre los mitos. Aquí hay algo muy importante. Las personas siempre tienen mitos sobre los dientes, además, siempre tienen dudas sobre, porque es su salud bucal. Estos mitos, ¿cuáles serían? Por lo menos el principal. Ok, el mito principal es el tema de la sensibilidad. Actualmente ya el blanqueamiento dental no causa ningún tipo de sensibilidad, ya que no se aplica el calor ni la luz como anteriormente. Ok. Ana, unas recomendaciones para todas esas personas que quieren hacerse este tipo de procedimientos, este tipo de tratamientos y las que ya tienen, bueno, también saber esos tips que tú como odontóloga les puedes brindar. Claro que sí. Mis recomendaciones, por supuesto, si están en la calle y no tienen su cepillo dental y ya se realizaron el blanqueamiento, basta con tomar un poquito de agua o ir al baño, enjuagarse, para que no se vaya a dañar nuestro tratamiento y pueda perdurar por mayor tiempo. Muchísimas gracias, Ana, por estar acá con nosotros nuevamente en TVS en la mañana, tus redes sociales, para que toda Venezuela pueda ver esas recomendaciones y esos tips que tienes para brindarles. Claro que sí. Mis redes sociales, arroba.drea.anitabgarrido y la de mi centro de salud, arroba.tamasalud. Gracias. Anita Garrido en la sección Sonríe y Brilla, odontóloga de la casa ya, y estamos aquí, bueno, súper felices porque nos acompañas y además nos brindas conocimientos en materia de la salud bucal. Yo me voy a quedar acá para seguir hablando sobre ese blanqueamiento, mientras Carla tiene muchísima más información. Carlita, ¿qué me tienes? Muchísimas gracias, Fabiola. Yo acá me encuentro en la sección que se ha convertido en la favorita de toda Venezuela, Arana Salud, con la doctora Yuleika Arana, dermocosmiatra, que hoy nos va a estar hablando sobre un tema muy importante, dándonos una explicación sobre el rejuvenecimiento de párpados sin cirugía, que le vamos a estar presentando acá en la mañana de hoy en el programa. Doctora, buenos días. Buenos días. Sí, es una técnica no invasiva, no quirúrgica, que es para rejuvenecer el párpado, mejorar la laxitud, abrir esa mirada tan soñada por todas las mujeres, sin ningún tipo de químico ni ningún tipo de riesgos. Claro, ¿cómo se logra el rejuvenecimiento de párpados sin cirugía? Es a través de una técnica láser, es un láser de picosegundos que va a regenerar el colágeno perdido, va a dar una apertura a esa mirada, al párpado, sobre todo al párpado fijo, no al párpado móvil, y vamos a hacerlo también combinado con un fibroblast para poder lograr esa recuperación del tejido y ese recogimiento total del párpado superior. Claro, ¿cómo serían los cuidados de este tratamiento? También me estoy dando cuenta que esto va mediante un láser. Exactamente, de hecho, el cuidado es post tratamiento, debe usar una crema termoprotectora, durante todos los días, por siete días, vamos a generar unas pequeñas costricas con el fibroblast. Ahora con el láser de picosegundos, estamos dando nuevo colágeno, rejuveneciendo, mejorando la laxitud, regenerando el tejido y, por supuesto, de forma no invasiva, no riesgosa, sin ningún tipo de químico aplicado. Claro, me di cuenta que antes de colocarle el láser a nuestra paciente la mañana de hoy, usted colocó como un tipo de anestesia. Así es, colocamos la anestesia tópica que no permite que haya ningún dolor durante el procedimiento y que va a mantener en la comodidad del paciente, que es lo más importante. Bueno, claro, así tenemos todos los puntos claros. Vamos al siguiente paso de este procedimiento, ¿cuál sería? Este es el fibroblast, es un pen que va a generar una corriente, una energía dentro del panículo, dentro del párpado, regenerando el tejido, mejorando la laxitud, haciendo que se recoja totalmente el párpado, esto es de forma progresiva, durante ocho días. Claro, ¿en cuánto tiempo más o menos yo empiezo a notar el resultado de este procedimiento? Por ejemplo, si yo me quiero hacer un rejuvenecimiento de párpados, ¿sería inmediato el resultado o debo de esperar algunos días? Debes esperar aproximadamente ocho días, que es cuando vemos el resultado, cuando mejora la laxitud y cuando se eliminan unas pequeñas costricas que se van a formar, que no son ni invasivas ni intimidantes para recuperar tu actividad rutinaria. Tú sales del consultorio directo a tu rutina. Claro, normalmente, doctora Yuleika, estos procedimientos se los realizan más que todos las mujeres, pero tengo en cuenta también que se lo pueden realizar los hombres, ¿cierto? Eso era lo que me comentaba usted anteriormente. Totalmente, es un tratamiento al no ser invasivo y al no ser quirúrgico y no cambiarte la forma del ojo, los hombres son excelentes pacientes para este tratamiento, porque no es invasivo, no les limita en su día a día, en sus quehaceres. Y a las mujeres, por supuesto, que somos tan coquetas, sobre todo las venezolanas, pues este es un tratamiento ideal, porque no te limita en tus actividades. Claro, justamente eso era lo que le iba a preguntar. Yo creo que a todas las mujeres nos encanta realizarnos este tipo de tratamientos en nuestra carita, mantener nuestro cuidado de la piel, pero una vez que yo me realice este rejuvenecimiento de párpados, ya yo puedo venir al trabajo al día siguiente, tener mis actividades normales. Bueno, es importante que tengas en cuenta que no debes hacer ejercicios durante 48 horas, o sea, no debes hacer esfuerzos físicos, cargar peso, sudar. Yo recomiendo que el paciente siga su rutina siempre y cuando no involucre hacer ningún tipo de actividad física que sude o que cargue peso. Claro, tampoco sería recomendable exponernos al sol, y si es así, bueno, con protector solar, ¿cierto? Por 8 días limiten la aplicación de luz ultravioleta, de aplicación de ir al sol, 0 sol por 8 días, y por supuesto con protector solar. Y mientras tengan las costricas, una crema dermoprotectora, la más básica, aquí en Venezuela generan las mejores del mundo, y se las recomiendo al 100%. Claro, este ya sería el proceso de recuperación que debe tener el paciente al realizarse este tratamiento, ¿cierto? Vemos aquí que nuestra paciente está como un poco incómoda, yo creo que más bien asustada, porque la doctora nos dice que este procedimiento no duele para nada. No es doloroso, pero, claro, genera cierta incomodidad, por eso tiendo a aplicar la crema anestésica, que va a eliminar un poco la tensión, pero ella es un poquito nerviosa. Sí, doctora, eso a mí también me pasa muchísimo, yo me realizo muchas cositas también en la cara y nunca pierdo los nervios, pero cuénteme allí a toda Venezuela qué paso vamos de este procedimiento. Bueno, ahorita vamos con el fibroblast, estamos recogiendo el tejido del párpado fijo, fíjense que ella tiene unos lentes protectores, y con este fibroblast vamos a regenerar la piel, vamos a recuperar la laxitud y, por supuesto, devolver ese colágeno y esa mirada espectacular, abierta, amplia en la paciente. Claro, ¿este láser solo se utiliza para el rejuvenecimiento de párpados o para otro tipo de, en la piel, otra parte de cuidados en la carita, por ejemplo? Realmente el fibroblast, el láser de pico segundos, que fue el primero que aplicamos, se utiliza para rejuvenecimiento facial, para cicatrices, para melasma, depende de la potencia y la aplicabilidad que yo le dé, y el fibroblast es solo para párpados. Claro, entonces esto consiste de dos procedimientos en uno solo, para obtener mayores resultados. Así es, son dos procedimientos en uno para rejuvenecer los párpados sin cirugía, al alcance de las manos de todos. Buenísimo, doctora Yuleika, para culminar, ¿últimas recomendaciones de este procedimiento o que debemos tener en cuenta al realizarlo? Bueno, recomiendo no tomar sol, aplicar la crema dermoprotectora, por supuesto, ir a la consulta al octavo día porque aplicamos una fotovioestimulación para que no quede ningún tipo de marcas ni ningún tipo de enrojecimiento en la zona con una lámpara de luz LED, y le recomiendo que a los 15 días, si quieren hacer la segunda sesión, porque consta de dos sesiones para tener un resultado permanente por dos años. Bueno, es bastante de durabilidad este procedimiento, doctora Yuleika, muchas gracias por acompañarnos la mañana de hoy acá en TVS. En el edificio Centro Perú, en Chacao, aquí en Caracas. Muchísimas gracias, Venezuela. No te despegues de las pantallas de TVS, que ya volvemos con muchísimo más de TVS en la mañana. Yo me voy a quedar acá, seguir viendo cómo continuamos con este procedimiento. No te despegues de las pantallas de TVS, que ya volvemos con este procedimiento. Continuamos con más de TVS en la mañana. Señor Héctor, un momento muy especial para mí y para toda Venezuela. Claro que sí, se llena nuevamente nuestro estudio gigante de buena energía con Juan Pablo Centeno. Juan Pablo, un honor nuevamente estar contigo. Nos traes una invitada de la casa, como diría yo, ¿no? Claro que sí, Héctor. Y fíjate algo, señores, muy interesante. Vamos a estar conversando con Rosy Capote acerca del eclipse en el signo Pisces. Y cómo esto trae circunstancias positivas a cada uno de nosotros en nuestra vida. Y yo quiero que tú, inicialmente, Héctor, nos hables un poco acerca de los mensajes que nos envían en el rincón espiritual. Claro que sí, 10 y 48 de la mañana, por acá, arroba Angélica Duarte. ¿Vamos por el primer mensaje? Claro que sí, señor TVS. Ok, cuando quieras, señor director. Queridos Juan Pablo, Dios te bendiga. Como mujer de 71 años, me gustaría que nos orientaras sobre cómo canalizar y aceptar las diferentes circunstancias, tanto positivas como negativas, que enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Muchísimas gracias. Así es, Héctor, y así es. Fíjate algo, inicialmente entendiendo que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito para cumplir un final, que es nuestro propio destino. En las cartas existe una carta que es el plan sagrado, y es allí donde entendemos que el transitar de nuestra vida, y que simple y llanamente, si a usted le ocurrieron cosas negativas, debe transformarla. Pero es interesante, Héctor, ¿sabes por qué? Porque hay personas que la dejan a un lado, y ese fantasma siempre está allí. Y no es así, hay que sanarlo. Hay que entender que esta circunstancia que nos ocurrió, nos ocurrió por algo, para entender que no era la persona indicada, para entender que este trabajo tal vez no me convenía, o que simple y llanamente debía tomar acciones en nuestra vida. Entonces el consejo que yo le doy a usted, que es una dama de 70 años, quiero que acepte, pero también que sane. Que sane estas circunstancias que usted pudo haber pasado, y que entienda que llegó a una edad en la cual es hermosa, en la cual usted puede avanzar, y seguir siempre de la mano de Dios. Mira, cuando son exactamente las 10 y 50, señor director, déjeme actualizar mi teléfono para verificar el otro mensaje. Por acá, vamos a ver en pantalla, ya puede visualizar ahí en pantalla, por acá, arroba el carlos.2. Muy buenos días, Juan. Mi nombre es Carlos, soy de la carretera vieja de La Guaira. Sé que parte de tu infancia la pasaste aquí, y me gustaría que nos compartieras un mensaje motivador sobre cómo salir adelante. Éxito, mi hermana. Agradecido a toda la gente hermosa de La Guaira que está en sintonía. Claro que sí. Fíjate algo, yo hasta los 12 años, Héctor, estuve en la... Viví en la carretera vieja de La Guaira. Agradecido siempre a todas las personas que están allí. Agradecido a todas las personas que me ven. Y yo quiero que entiendas, tú que me estás viendo en este momento, que todos los sueños se pueden transformar en éxito. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En el momento que nosotros, simple y llanamente entendemos que tenemos un don, que tenemos una capacidad, vamos a transformarlo. Pero eso sí, teniendo propósito, hermano. Porque si usted tiene propósito, va a convertir dicho sueño en una oportunidad de éxito. Y si usted se propone, se planifica, si avanza, claro que sí. Los sueños en mi país se pueden cumplir, pero no se cumplen mirando en la casa del techo, señores. Se cumple a través de la convicción, a través del trabajo, entendiendo que hay días grises y que dichos días grises podemos transformarlas en posibilidades de éxito. Yo te aconsejo que creas en ti, que creas en tu don, en lo que realmente quieres hacer. Si quieres ser abogado, si quieres ser panadero, si quieres ser peluquero, lo que tú quieras hacer, hazlo. No te detengas, porque el tiempo no se detiene. El tiempo, y también el tiempo corre en TVS en la mañana. Señor TVS, también vamos a interactuar, pero me gustaría que usted leyera el siguiente mensaje. Claro que sí, señor director. Bueno, el mensaje dice, feliz martes a todos en TVS en la mañana. Juan, quería preguntarte, ¿qué relación guarda la radiestesia y el péndulo para mover e interpretar nuestras energías? Entonces, sigan cosechando muchos éxitos. Esto nos lo dice arroba holga.mar, mi querido Juan. Así es, la radiestesia no es más la radiación de una energía que no podemos ver. Y esta es trazada a través del péndulo. ¿Por qué el péndulo es importante en nuestra vida? Porque de una u otra forma absorbe dichas energías. Hay personas que están desaparecidas y colocamos la información dentro de un mapa, o encima de un mapa y nos da la ubicación. O simple y llanamente hay circunstancias en nuestra vida donde tenemos que decir un sí o un no, y viene el péndulo a decirlo. La radiestesia no es más que la energía que hace que dicho péndulo se mueva y que usted observe las circunstancias, porque él comienza a girar y comienza a dar una información y comienza a decirle que tal vez sí es bueno lo que usted está haciendo, o que simplemente está mal. O simple y llanamente deseamos ubicar a una persona en un punto específico y él, a través de su energía, a través de su fuerza, va a dar esta información a través de la radiestesia, Héctor. Claro que sí, nosotros también tenemos un invitado muy especial, y lo decía al principio, de la casa. Rosy, bienvenida a este segmento que es tu casa, te sientes en confianza, ¿no? Claro que sí, Héctor. Gracias, gracias a ti, gracias a Juan Pablo, y por supuesto, gracias a la audiencia por estar allí siempre presente con tanto cariño. Así es, así es, Rosy. Fíjate algo. Esto es importante, señores. Tenemos un eclipse en el signo Pisces, señores, en el grado 25. Yo quiero, Rosy, que tú nos comentes un poco qué causa esto en cada uno de nosotros y en las personas que nos están viendo. Bueno, fíjate algo. Todo eclipse genera una historia o activa una historia. Hay dos facetas. La primera, dependiendo de donde tengas el signo de Pisces en tu carta natal, pues te traerá una historia en los próximos seis meses. Y la segunda, dependiendo del signo del Zodíaco, pues la influencia va a ser particular. Estando este eclipse en el signo de Pisces, pues aquí se mueven las emociones, los sentimientos, la espiritualidad, todo lo que tiene que ver con nuestra esencia, con nuestro sentir, con cómo reflejamos el amor y cómo nos damos hacia el amor. Pero hay algo relevante. Pisces, además de ser el signo del amor, del romanticismo, también es un signo que nos puede nublar. Es un signo que nos conecta con lo misterioso. Y este eclipse va a hacer que todo lo que está oculto salga a la luz. Que todo eso que para ti haya sido una fantasía hasta este momento dejará de ser una fantasía y podrás ver la realidad, podrás ver la verdad. Los más afectados del Zodíaco, pues van a ser Pisces y va a ser su signo opuesto, que es Virgo. Y estando Virgo opuesto a Pisces, pues entonces salimos de la ilusión de Pisces y nos conectamos con la realidad de Virgo. Es como que debes poner los pies en tierra. Ya basta, como decías tú, no basta quedarse en casa sin hacer nada y esperar a que ocurra algo, sino que tienes que salir y accionar para que eso que es tu sueño, para eso que tú deseas, sencillamente se materialice. Hoy, a las ocho y media de la noche, hora de Venezuela, se activa pues este eclipse parcial de luna. Tienes que evaluar los acontecimientos que has vivido tres días antes de hoy, los tres días sucesivos, para que puedas ver cuál va a ser tu historia, qué debes trabajar y dónde debes poner los pies en tierra. ¿Podríamos hacer un ritual en esta hora específica que acabas de mencionar? No. ¿Por qué? Porque el sol activa el lado oscuro de la luna, eso que no vemos. Entonces, es un fenómeno maravilloso, es un fenómeno hermoso, pero incluso no deberíamos ver los eclipses, porque sale todo lo oscuro e incluso las energías del bajo astral también se pueden manifestar y no es recomendable hacer ningún tipo de ritual cuando hay un eclipse, bien sea de luna o bien sea de sol. Lo importante es quedarse en casa, meditar, conectar con la oración y revisar qué emoción se está gestando en mí, qué es lo que yo debo pues trabajar y qué es lo que yo debo mejorar a partir de este momento para poder ver un resultado formidable en seis meses. Así es, Rosy. Fíjense algo, señores. Es interesante porque estamos hablando con una astróloga, señores, que maneja mucha información acerca del campo astrológico, pero muchas personas quieren saber exactamente qué es un eclipse. ¿Qué es un eclipse? El eclipse es cuando el sol está lineal junto con la tierra y luego la luna. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que nosotros vemos? Cuando vemos el eclipse es la sombra de la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Esto va a traer, como bien lo dices, Rosy, mucha energía, tal vez una energía positiva, tal vez una energía... Y fíjate que Neptuno está en esta casa, está en la casa de Pisces en este momento. Y Saturno, Saturno también está allí. Y Saturno también, y Neptuno está retrógrado hasta diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Neptuno viene a decirnos que tal vez no podemos caer en depresión, en tristeza y en estas cosas, y Saturno, que son los límites, nos dice, ya va, hay que tomar conciencia, hay que avanzar para seguir siempre de la mano de Dios. Así es, de la mano de Dios, y por supuesto que esas tristezas que se pueden manifestar, porque se van a manifestar, estando estos tres elementos, el eclipse, Saturno y Neptuno, en un signo tan emocional, nos puede acercar al dolor, nos puede acercar a eso que estamos ocultando. Pero es para, sencillamente, no darle la espalda, sino mirar de cara a cara a eso que nos dice, debes hacer un cambio, y el cambio es ahora, y no lo puede hacer más nadie, sino que lo tienes que hacer tú. Sabes que me encanta, y disculpe que lo interrumpa, porque hablan los dos como eruditos de la materia, y me encanta porque son personas dadas y profesionales. Pero, ahora bien, estas personas que están en sintonía, acabas de decir, va a salir lo oculto, pero ¿cómo se preparan aquellas personas que no están preparadas para este eclipse? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, la primera recomendación, lo primero que yo doy es, mira, debes bajar del intelecto al corazón. No le metas mente. Fluye desde la intuición. Fluye desde la energía del alma. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y nadie dijo que sería fácil. Estamos en momentos de cambios, de transformaciones, de evolución, porque el planeta Tierra está ascendiendo, la energía está llamándonos a evolucionar, y para eso es necesario un trabajo interior profundo. Los planetas, o los acontecimientos que activan los planetas, nos van encaminando hacia esa energía, y lo vamos sintiendo. Aquí la recomendación es guiarnos por la intuición. Y genial este eclipse en Pisces, porque Pisces es un signo altamente intuitivo, y conectado con la divinidad, así que va a ser de manera sencilla, va a ser más fluido eso. Así es, Rosy. Fíjate algo, señores. Hoy vamos a canalizar nuestra propia energía. Yo pienso que los eclipses, siendo la luminaria, la luna, y siendo la energía femenina dentro de la astrología, nos viene a dar serenidad. Y si se activan dichos planetas, automáticamente podemos entender que hay circunstancias de nuestra vida que debemos avanzar. Ella comentaba sobre la meditación. Creo que la meditación tiene un poder muy poderoso en nuestras vidas. ¿Cómo podríamos ser el primer paso para hacerlo? Bueno, con esta energía del eclipse en el signo de Pisces, la meditación la podemos encarnar con mucha facilidad, porque, como te dije, Pisces es el signo más espiritual, más elevado del zodíaco, cuando está vibrando de manera positiva. Hay que callar la mente. ¿Cómo callo la mente? Si siempre hay pensamientos, si siempre hay pensamientos que... Cerramos los ojos. Cerramos los ojos y van a llegar pensamientos, pero tú los vas a dejar pasar. No te vas a enganchar. Lo vas a dejar fluir y trata de sentir los latidos de tu corazón. Yo lo estoy haciendo. No sé si el director me está ponchando, pero voy a hacer este ejercicio para toda Venezuela. Cierra los ojos. Trata de sentir los latidos de tu corazón. Si entra un pensamiento, déjalo pasar. Si no logras sentir los latidos del corazón, enfócate en el corazón. Inhalas y exhalas tres veces. Y en ese estado de concentración, puedes pedir a la divinidad que te permita equilibrar tu energía, activando cada uno de los chakras, activando cada uno de los colores que corresponde a los chakras, para que de esta manera puedas recibir la energía universal, aquí y ahora. Pisces, la energía del amor, que también conecta con el perdón, pide aquí y ahora, que a todos vas a perdonar, todo vas a sanar, todo vas a soltar, en armonía perfecta y en orden divino. Respira tres veces, profundamente. Inhala y exhala. Da gracias a la divinidad por la vida. Da gracias a la divinidad por lo que tienes. Y bendice a toda la humanidad, porque cuando bendices al otro, te bendices a ti mismo. Así es, señores. Fíjense algo, qué interesante, orgulloso de tenerte acá, Rosy Capote, con nosotros. De verdad, orgulloso de haber aprendido también de ti. Y quiero invitarlos, señores. Hemos sido invitados al Congreso Internacional de Astrología, que será el 23 de noviembre. Estamos todos cordialmente invitados, tanto la dama acá como yo. También hemos sido invitados. Y de verdad, agradecido el día de hoy, agradecido por este tema, porque hay muchas personas que le encanta el tema de los eclipses, Héctor. Herramientas eficaces para que usted también practique en casa. No solamente buen contenido, pero redes sociales, por favor, Rosy. Me pueden ubicar a través de arroba rosycapote, con dos S y griega. Y ya allí le dejé contenido para saber más del eclipse y cómo va a afectar a cada uno de los signos del Zodíaco. ¿Redes sociales? Mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, Tarot, Merlín y Ocha. 11 y 2 de la mañana, señores. Buena energía y sobre todo, un buen plato para opción, para su almuerzo. Querida Fabi, ¿cómo está esta receta? Aquí todo el mundo ya está encendido, Héctor. Nosotras estábamos relajándonos un poco. Te vimos un poquito allí, tú sabes, como concentrándote y conectándote con tu ser interior para que puedas perdonar. Nosotros contentos ya con el chef. O para que lo perdonen. Ah, para que lo perdonen. Me voy, me voy. Yo creo que es más bien para que lo perdonen. Ay, 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 cuidadito. ¡No! Miren, señor. Aquí está el toro. Yo le voy a decir algo, pero ve la receta. ¿En serio? Sí, y está buenísima. Le voy a guardar. Le voy a guardar. Últimas recomendaciones, mi querido chef. Bueno, últimas recomendaciones. Lo pueden acompañar a cualquier tipo de ensalada, rallada, mixta, al ajillo, puré o arroz. No nos vamos a dejar mal a ver con esta receta, cualquier preparación. Yo también debo decir que probé la receta y está increíble. Espectacular, me encantó, chef. Yo creía que iba a decir, yo creo que yo probé este plato en los roques. Yo iba a decir, Carlita. Pero sí lo probé en los roques, pero el del chef quedó mejor. Estaba más rico. Te iba a decir como la canción, abusadora, abusadora. Vamos, sube el volumen, pon una vueltica. Sí, señor. Y llegó el momento de las redes sociales. Comentando por el toro. Así es, señor, te ves. Me pueden seguir en arroba sindipita.f. Un beso para todos, el plato es mío, señores. Ay, Dios mío, marcando territorio. A mí me pueden seguir en Instagram como arroba kaos107. Y recordándoles que solo tengo cuenta de Instagram, nada más. Ay, por acá, arroba Fabita Vegas en Instagram y en TikTok. Paul, tus redes sociales. Arroba paul Fabrizio Andrade Gordes. Mira, está pendiente una receta al estilo del señor TV. Sobre el estilo de una de las muchachonas de acá. Claro que sí. Señores, ya saben, interactúen con nosotros. No sin antes recordar nuestra acostumbrada cita. Mañana a las 9 de la mañana, querida Dulce. Arroba Héctor Medina TV. Por acá, arroba Dulce María Pallanilla en Instagram y en TikTok. Y recordarles que esto fue... ¡Todo el mundo que amó! Sí, señor. Y a pasarla bonito, bonito, bonito. En el mejor país del mundo, Venezuela. Con la gente más bella. No te la pierdas. Por aquí, por aquí, por aquí. Por debajo. El canal de la familia. ¡Eso! ¡Bonito! Hoy voy a hacer una fiesta, voy a invitar a unas amigas. Porque a mí no me molesta lo que la gente me diga. Y cuando suene mi orquesta, todo el mundo la mano arriba. Porque al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Y vamos a pasarla bonito, que así no queremos más. A continuación.